Hola amigos, buenas tardes, venimos aquí en la carretera de Janos Averrendo, donde la carretera es muy angosta y hay muchos accidentes que se salen de la carretera, va, me han estado palpadeando las luces, espero que no, no sea nada grave, ahí está, miren, y ahí está, ahí se salió el coleguita. Y así es como quedan acostados, porque es imposible que la libres de que no te accidentes o algo, porque está muy fea la bajada. Y se acabó el camión. Y ya empezaba la gente a robar. Toda la gente ya empezó a robar ahí. Cerca. Todo el elote. Bueno, pues es lo que pasa cuando, cuando no conoce uno, vienes cansado o vienes drogado, no cabes. Ocho. Gracias. Gracias.